Tienes que de nuevo gente de YouTube, yo soy el Suculento Dominic Brandt ¿Qué onda? Yo soy del Chema ¿Qué tienes? ¿Qué vas? ¿Qué vas? ¿Qué vas? Ya estamos en un nuevo video Comencemos con el video, ahora vamos a ver qué probabilidad hay Esta vez ahora vamos a ver como... Lesslie R ¿Quién sabe qué chicas? Dale R Suscribanse a su canal Somos homúnculos de la creación Somos homúnculos a la creación Entonces yo le voy a poner el primer reto a este video A este pinche A este pinche de pájaro El pinche Bueno, comencemos con el video Bueno, ¿Qué probabilidad hay, güey? De que... No te vayas a pasar de lanzas, güey De que vayas allá En el bimbo, güey Y digas que si viene con... A ver, ¿y qué cuento? A ver... 1, 2, 3... 2... ¡Ay, güey! ¡Puta madre! ¿Cómo ven? Si lo voy a hacer el video y... ¡Ahí estamos volvemos! ¡Ay! 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 Soy chilango y... Aquí no... No venderán condones ¿En la farmacia? ¿En cuál? ¿En la de acá? O... Cualquier farmacia ¿Sí? En Duis aquí no venden Ah, bueno... ¡Gracias! ¡Mándalo! El video este... Ya cumplió el Chena Cumplí el reto El reto Yo estaba vengando el güey Ahora voy a vengar de ti cabrón Ojalá Eh... ¿Qué prohibido hay? De que Dominic vaya con una persona Y que le diga... Con cualquier persona Puede ser hombre, mujer, viejito Lo que sea, güey Que vayas con una persona Y que le digas... Que si quiere tener sexo contigo, güey Y que le vas a cobrar, güey ¡Puta, güey! ¡Puta, güey! ¡A ver! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Es tan vacío! ¡A ver! ¡Gracias! Me iba a preguntar que... Si haras tener sexo con... Sexo de ganas... ¿No? ¿Eh? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es solo un ratirino... Mira, que ahorita esta... Acosamos Esta... Este es bien barato allá del hotel Mirage No podemos ir allá de... Sexo Y te vas a venir me despasta No se creas Es una broma para YouTube Llegamos con el video, ya lo cumplió el reto Si yo había cumplido el reto así que soy chingón No es que vives tu p***a Pues ahora este p***o Un reto No pero si te vas a poner a quien me iba a poner a mi ¿Eh? Ahorita te voy a ver Ah no, ella me iba a poner Espera, cortame Quiero grabar Está bien Te reto que vayas a decirle al señor de recreo que tú quieres en el sexo conmigo ¿Qué probabilidad hay? Una, dos, tres Dos Dos ¡Ahhh! 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 ¡Vamos! ¡Comencemos con el rato! ¡Comencemos con el rato! ¡Comencemos con el rato! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Bien? Oye, te quería preguntar que si no querías tener un sexo conmigo ¡Ahhh! 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 ¡Nada más! ¡Así con ponis! ¡Todo lo que quieras! ¡Ja, ja, ja! ¡No puedo ser! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Sí? 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 No sé No sé ¿Dime si o no? Si no me voy a ir a buscar a alguien más, ¿eh? Está bien, pues ¡Sí! ¡Vámonos! ¡No, no! ¡Sigamos con el pinche video! ¡Sigamos con los retos! Sí, cumplió. Este no cumplió con el... Con el bon del recreo porque no estaba ahí. ¿Cierto? Ahora sí. Este, ahora ella se va a vengar y le va a poner el reto. ¡Andy! ¡Ya, cabrón! ¡Ya, que mamón! ¿Qué probabilidad hay de que te pares en la puerta de la garza y hagas un baile? ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Una! ¡Uno! ¡Te la pelaste a todos, Mayonesa! ¡Te la pelaste, cabrón! ¡No la vas, puto! Y tiene que hacer alguna canción de banda. Aquí tenemos el pendejo que va a hacer el reto. ¡Y arriba, no! ¡Más, más! ¡Es el reto! ¡Nos vemos! ¡Es el reto! ¡Más! ¡Más, güey! ¡Es la fuente, güey! ¡Es la fuente, güey! ¡Te lo puedo hacer! ¡¿Te lo puedo hacer?! ¡Y arriba, ya! ¡Más, más, más! ¡Más, más! ¡Una de Michael Jackson, güey! Ya, ya, güey, ya Reto a dar con un Sanchez ¿Qué probabilidad hay de que le vayas a cantar a ese viejito la de idiomasajes y le muevas el pelo? Una, dos, tres ¡No! ¡No! ¡No te quité! 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 ¡Suscríbete a su canal porque va a ser un pinche y reto! ¿Puedo robar un minuto de su tiempo? Solamente para decirles que el shampoo daña mucho el cabello ¿Por qué? ¿Ve cómo está? De bonito y a veces como que se pone... ¿De cuál shampoo daña? De uno... Del Sabile Me dijeron que les cantara una canción les voy a cantar la del comercial de Selena Gomez 7 días Es un reto que... Exacto Ahí está la cámara ahí A ver cántale... A ver cántale... Esto se fue todo Espero que les haya gustado el video No se olviden de la pasada por el canal de... Marcaman Sánchez que es conjunto a este mi camariógrafo Mi camariógrafo Se me van a pasar por mi canal de... Y el canal de... Xenak ¡El Chano! ¡El Chano! ¡El Chano! Ahí ven mis videos, les van a gustar César de Bomas Igual Y este güe es mi g... Soy tu gaita Sube su gaita Ya saben, si les gusto el video Denle un pulgar arriba Arriba y suscríbanse 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 Y... 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 Bueno... Ya saben, no se olviden de pasar por mis redes sociales Por mis redes sociales Por mis redes sociales Por la descripción porque ya... Y... 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 Bueno... Y... 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 Y...